¿Qué tal amigos de Te Vemos? Es un gusto poder saludarlos, espero que estén teniendo un muy buen trayecto. El día de hoy les voy a compartir unos tips para eliminar los puntos negros. Los puntos negros son pequeñas acumulaciones de células muertas, grasa y bacterias que se han almacenado en los poros de la piel. Aparecen principalmente en nariz, barbilla y frente y se les conoce también como comedones cerrados. Pero, ¿cómo se producen esos puntos negros? Estas partículas se originan cuando los poros se obstruyen y se llenan de sebo, lo que produce que la piel absorba este sebo y las células muertas formando los puntos negros. Si estos puntos se dejan sin tratamiento, pueden oscurecerse y formar manchas. Por lo tanto, es importante que los puntos negros sean tratados y eliminados de forma adecuada para prevenir manchas y cicatrices en la piel. Aunque puedes acudir a un médico especialista como un dermatólogo, también puedes apoyarte con algunos remedios caseros. El primero se trata de una mascarilla de miel y bicarbonato de sodio. Esta mascarilla se prepara mezclando una cucharada de miel y media cucharada de bicarbonato de sodio. Las vas a mezclar muy bien, la aplicas sobre tu piel limpia, dejándola actuar durante 10 minutos antes de lavar con agua tibia. Esta mascarilla ayuda a reducir la aparición de puntos negros al eliminar la suciedad y los desechos acumulados en los poros. La segunda opción es una mascarilla de yogur y avena y para ello vas a necesitar 2 cucharadas de yogur natural y 1 cucharada de avena molida. Vas a mezclar estos ingredientes y la vas a aplicar sobre la piel limpia, dejándola actuar durante 10 minutos antes de lavar con agua tibia. Esta mascarilla ayuda a reducir la aparición de puntos negros y a disminuir el exceso de grasa y calmar la piel irritada. ¿Qué les parecieron estos tips para eliminar los desagradables puntos negros? Compártanos sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales y recuerda que en Te Vemos nos movemos contigo.